No hay palabra, prácticamente no hubo palabra, porque en esa reunión de hace una semana habían varios terceros, había tercero, cuarto, quinto y sexto. Había el jefe de bancada de Libre también, Rafael Leonardo Sarmiento. ¿Y qué quedó la palabra de él? El diputado Sarmiento es muy razonable, es un tipo muy dialogante. Es de los pocos con los que se puede platicar, dialogar. El otro era Carlos Salaya, yo lo digo, la gente me critica, pero con Carlos Salaya se podía platicar, se podía estar en el aspecto legislativo. Y Rafael Leonardo Sarmiento también. ¿A qué volvemos otra vez cuando convoca excepción? Otra vez a protesta legislativa. Vamos otra vez a los pitos, vamos al silbato. Desafortunado, ¿por qué? Porque no le va la palabra a Jorge Salaya, porque según él es inconstitucional la moción que va a presentar. Entonces, la palabra de él en ese momento quedó en nada. ¡Gracias!